Active la opción para miembros que quieran unirse al canal, los beneficios serían ver ciertos videos exclusivos y mayor probabilidad a que conteste sus preguntas, si por algún motivo no ves el botón de unirse, hágalo saber en comentarios, que disfruten del video. Cuando se inventó la televisión, al principio era en blanco y negro, tiempo después se inventó a color y acabó teniendo ciertas especificaciones, luego se establecieron normas y apareció el formato PAL para ciertos países, algunos lo consideran un avance y otros discrepan de eso, por eso aquí se va a hablar de por qué el formato PAL fue una pesadilla. Antes que nada toca mencionar que existe una diferencia entre decir formato y norma, sin embargo ambos van de la mano y por eso usaré siempre el término formato para que el material sea más entendible, así que comenzamos. En 1950 se inventó la televisión a color por Guillermo González Camarena y se introdujo oficialmente al mundo en 1953, se consideró que el invento cambiaría al mundo, sin embargo la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos adoptó ese sistema como su estándar, conocido como Comité Nacional de Sistema de Televisión, NTSC en ese mismo año, y se mantiene en funcionamiento a día de hoy en muchos sistemas de televisión. La primera transmisión a color en Estados Unidos data desde 1954, en 1964 se inventó el PAL como una técnica para transmitir los colores lo más preciso posible, venció el desafío de la distorsión del color durante la transmisión, por eso se consideró innovador. Más adelante se introdujo el PAL en 1967 y también el SECAM, el cual es su formato usado en Francia. Diferencias clave entre NTSC y PAL NTSC consta de 525 líneas, 60 Hz, 30 fps, conocido como 29.97 fps, PAL-M igual, PAL-N 625 líneas, 50 Hz, a 25 fps, sin embargo, 30 fps por sí solo sería como un parpadeo notorio de 30 Hz, por lo que aplican un truco, dividen la imagen en campos de líneas pares y campos de líneas impares, enviándolas por separado y alternada, por eso se usa el doble de frecuencia, 60 Hz, para dar esa impresión de imágenes fluidas, y eso se le llama exploración entrelazada. Mismo concepto se aplica para PAL-N, donde de 25 fps se usa 50 Hz, ambos formatos tienen las siguientes medidas de imagen, donde NTSC consta de 640 líneas en horizontal y 525 líneas en vertical, solo es visible 480, conocido como 480i, PAL-N 640 líneas en horizontal y 625 líneas en vertical, solo es visible 576, conocido como 576i, sin embargo, en el ámbito de almacenamiento como DVDs y otros dispositivos como videojuegos, NTSC mide 720 x 480 y PAL-N 720 x 576, se decidió así por temas técnicos, esto significa que, a pesar de que ambas tengan la misma medida en anchura, PAL es más alta que NTSC, tenga en cuenta ese detalle para más adelante, ¿por qué tienen diferente frecuencia y fps? La frecuencia de NTSC se hizo coincidir con la frecuencia de la energía eléctrica de las casas en Estados Unidos para evitar la intermodulación, un fenómeno no deseado en la imagen, lo que producía una especie de bandas negras, básicamente se usó la misma frecuencia para que entre en armonía con la deflexión vertical, también para que las cámaras que se usaban para grabar, mantuvieran la cantidad de fotogramas de acuerdo a la frecuencia de la energía eléctrica, era muy común en cámaras de televisión en blanco y negro, cuando se creó el sistema a color, la tasa de frecuencia se desplazó a 0.1%, quedando en 59.94 Hz, eso mismo que ves típicamente en varias aplicaciones, eso se hizo así para solucionar otro problema técnico, sin embargo, en esas épocas los circuitos osciladores de los televisores eran analógicos y no eran completamente estables, pues la frecuencia se deslizaba, por lo que causaba a que la posición de la imagen se desplazaba hacia un lado u otro, por eso tenían unos controles de ajuste de sincronía, entre ellos uno llamado V-Hall, tiempo después los televisores ya tuvieron mejoras en los circuitos osciladores de deflexión horizontal y vertical, con el uso de un cristal piezoeléctrico y divisores de frecuencia para ambas deflexiones, también para más estabilidad, con eso dieron fin a la dependencia del uso de esas perillas de control V-Hall y similares, así es como quedaron los televisores CRT menos antiguos, entonces para frecuencias de NTSC tenemos, oscilador vertical 60 Hz, oscilador horizontal 15750 Hz, se necesita esos 15750 Hz para que pueda dibujar 525 líneas 30 veces en 1 segundo, mismo concepto aplica para PAL-N, pero para 15625 Hz puede dibujar 625 líneas 25 veces en 1 segundo, y por otro lado desde que se inventó el PAL acabó teniendo varios tipos, de los cuales dos de ellos son los más usados, PAL-N de 50 Hz, para países que manejan esa frecuencia en la energía eléctrica, y PAL-M de 60 Hz, entonces cada país maneja un formato u otro dependiendo de la frecuencia de la energía eléctrica, salvo algunas excepciones, si comparamos mapas de formatos de video y frecuencia de energía eléctrica, verán que son similares, salvo excepciones como Perú por un tema histórico, en 1974 Perú inició sus primeras pruebas utilizando los tres formatos existentes, NTSC, PAL y SECAM, para decidir cuáles convenía más, sin embargo la importación de televisores a color estaba prohibida hasta 1979, un organismo gubernamental sugirió el uso del formato PAL, pero de tantas pruebas acabaron usando el NTSC y se aprobó el estándar estadounidense, tenga en cuenta que eso de los formatos de video no solo se aplica a televisores y aparatos, también para medios de grabación como VHS, DVDs y hasta videojuegos, esto trajo discrepancias, en el pasado la gente que viajaba por el mundo y compraba medios audiovisuales como películas en VHS y DVD, cuando volvían a sus países para disfrutarlas se encontraban con la sorpresa de que no les funcionaba, son cosas que pasan por ignorancia pero también hay motivos que lo justifican, las empresas productoras de obras audiovisuales no siempre lanzaban sus productos para todo el mundo, sino que a veces eran exclusivos o limitados para un país en específico, pero el usuario puede sentirse antojado a disfrutarlas como sea y por eso aplican métodos para saltar esos obstáculos, para las películas en DVD es posible disfrutarlas en una PC sin limitaciones, en DVD players también es posible solo si es multiformato y multisona, de lo contrario era necesario extraer el contenido de ese disco original convirtiéndolo a un archivo de video de usuario y grabándolo a otro disco pero configurado para el otro formato, en este caso NTSC, pero esto lo solía hacer la piratería. En el mundo de los videojuegos la cosa es distinta y aquí es donde empieza la pesadilla, España al ser el principal país en traducir videojuegos al español hace décadas y por mencionar ejemplos los de Playstation 1 y 2, estos quedaban en PAL-N, pero no todos los demás países que comparten el mismo idioma manejan el formato PAL, por eso algunos países tenían el privilegio de disfrutar de esos juegos sin limitaciones, se justifica el español en videojuegos que cuentan una historia larga o lleno de muchos elementos, por eso jugarlo en tu idioma mejora la experiencia y en especial a edades muy tempranas como la adolescencia o inicio de la adultez, también por ser parte del público que aún no se le da bien el inglés, excepto en juegos donde carece de texto o historia que contar, en estos casos los países NTSC tenían que emplear métodos, entre estos bachear los juegos PAL a NTSC y en algunos juegos no quedaban bien, cuando se cambia un juego de PAL a NTSC el sistema ajusta las medidas de anchura de la imagen y las hace encajar, pero no sucede lo mismo con la altura, el PAL al ser más alto deja una parte de la imagen fuera del marco haciendo que la imagen en pantalla quede incompleta, esto hace que en ciertos juegos el contenido que está abajo o incluso en la parte superior queden fuera de la pantalla, produciendo cosas como por ejemplo impedir la lectura de subtítulos o contenido, perjudicando la experiencia en el juego, existen parches que dejan ajustar la posición de la pantalla, pero eso, la posición, no ajusta el tamaño, era posible encontrar videojuegos piratas parcheados que no notaban ese problema, pero otros que sí, pues sí, la piratería era la salvadora en este caso, existen aplicaciones compatibles como en la PC2 que permiten cambiar la señal de la salida a NTSC, pero da el mismo problema que cuando está parcheado, que una parte de la imagen quede por fuera de la pantalla, y también es una característica que llegó algo tarde, si la consola es NTSC es posible, solo si lleva un chip para ya sabes qué, ya que trae una opción que se conoce como color fix, si no tenía el chip, es posible intervenir en su circuito con un puente, y por supuesto, el televisor tiene que ser multinorma, el beneficio de este método, es que la imagen ahora sí queda completa, en otras consolas diferentes a las mencionadas, la cosa es similar, con distintos métodos, en especial si se enfrentaba por los años 2010 para abajo, eso fue el tema de convertir juegos PAL a NTSC, pero al sentido inverso, la cosa es un poco distinta, jugar juegos hechos para NTSC, pero en modo PAL, llevaba a que la jugabilidad fluyera más lenta, es decir, a menor FPS, afectando la experiencia en juegos de velocidad, disminuyéndola a un 16.5%, esto sucedía mucho en videojuegos más antiguos, ahora, con todo esto, alguien quizás se atreve a preguntar, ¿por qué jugar un juego que no está hecho para su región? me parece una ignorancia, intentar disfrutar algo que no es compatible con sus equipos, ciertamente, el asunto de los formatos, genera problemas a personas que lo desconocen, pero hay quienes tienen conciencia sobre el tema, que no funcione un material en otro formato, no es como tal un bloqueo, no es prohibido, fue simplemente una discrepancia tecnológica, consecuencia de las decisiones geopolíticas de cada país, vinculado a la energía eléctrica, y si el PAL en este contexto fue una pesadilla, ¿no fue realmente el uso indefinido del NTSC, el causante del problema? ciertamente, la diferencia de formatos entre países, trajo incompatibilidades, pero el punto es que cambiar de un formato a otro, a nivel nacional, es algo muy costoso, aunque el PAL fue innovador, al parecer, no valió mucho la pena el cambio, para muchos países en aquel tiempo, imagina comparar entre HD y 4K, en donde el salto de mejora es muy notable, mira el caso de Perú, por ejemplo, en donde tras experimentar con estos tres formatos, eligieron el NTSC, y no el innovador, a pesar de que PAL era posiblemente el más indicado, según la frecuencia de su electricidad, otro motivo también puede ser, si se compara NTSC y PAL en aquel tiempo, puede que la diferencia sea muy notoria, pero al final, el PAL solo tiene un leve bufeo en líneas verticales, pero un nerfeo en FPS, a día de hoy, lidiamos menos esta pesadilla de los formatos, pues, ya las formas de mirar la televisión, han cambiado, las últimas generaciones de consolas de videojuegos, manejan otra señal de video, y la existencia de los dispositivos móviles, que han cambiado el entretenimiento, sin embargo, también lidiamos con otras cosas que nos limitan, videojuegos geobloqueados, páginas web bloqueadas por leyes, y aún así, la gente busca disfrutar de esos servicios, como sea, como por ejemplo, el uso de las VPN, si NordVPN me patrocinara, seguramente hubiera clavado aquí una publicidad, cuéntame tú, en la caja de comentarios, tu experiencia a lidiar con material, que te ha tocado convertir de un formato, o que hayas intentado disfrutar, alguno que no fue compatible con tus equipos, se les quiere, suerte y éxitos en sus proyectos, y la Holloway. ¡Gracias! Toma!